Este bloque es presentado por Primicia, elegí lo mejor para tu familia GastroCenter, especialistas en equipamiento gastronómico profesional Ya llega la Navidad y con Fabián Delgado, nuestro chef, nos preparamos Para invitarles a ustedes a cocinar algo diferente quizás Un plato navideño que por lo menos yo nunca he comido Pero estoy lista para probarlo con Fabián Cordero es el menú de hoy, Fabi, ¿cómo estás? Hola Denise, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia, espero que estén bien en casa Vamos a hacer cordero Me di cuenta que nunca hicimos cordero con la gente Entonces dije, creo que es una buena ocasión para hacer algo diferente ¿Y qué caracteriza a un cordero navideño? Para mí, sabores fuertes En general el cordero ya son los sabores fuertes, pueden ser sabores de hierba Hoy vamos a hacer un cordero con una salsa de vino tinto, cherries Va a acompañar zanahoria, batata, papa, pepinillo Va a tener de todo nuestro cordero, algo bien contundente para la Navidad Me encanta, empezamos con el lavado de manos Dale, empezamos Vamos Manos limpias y empezamos a cocinar Dale, empezamos Voy a arrancar por el cordero Cada una de las partes de esta receta vamos a ir haciéndola por separado Dale O sea, vamos a hacer primero el cordero Vamos a hacer su salsa en una sartén Y después las cosas que van a acompañarlo Vamos a hacer una precocción Y vamos a poner todo junto Bueno Arranco por el cordero Ahí lo podemos ver Entonces de acá voy con mostaza Mostaza primicia por supuesto Claro, siempre elegimos primicia a la hora de condimentar Las preparaciones de Fabián Delgado Yo en casa también lo hago Y esperamos que vos en la tuya de igual manera Porque son las mejores especias y condimentos que encontrás en el mercado No pongo demasiado porque no quiero que esté demasiado líquido Ok Trato de trabajar siempre esto una mano limpia La otra que se ensucie Dale Porque después siempre voy a tener que agarrar algo Claro, para no enchastrar todos los utensilios de cocina Para no ensuciar toda la cocina Exactamente Entonces con lo que tengo acá voy por los dos lados Que es lo que estoy dando acá Es como si fuese un pegamento Sí Esto va a hacer que se me peguen los otros ingredientes Sobre todo la pimienta y las especias que le voy a agregar Dale Voy a arrancar con un poco de pimienta Pimienta molida fresca Dije un poco más en realidad Como es abundante Hay que darle sabor Aparte ya advertías va a ser un plato de mucho sabor Exactamente Me traje acá sal entre fina Primicia por supuesto Porque no quiero usar sal fina Sí Es como la regla del asado En el asado siempre usamos sal gruesa Claro ¿Vos sabes por qué? ¿Por qué? Porque el producto va a absorber la cantidad de sal que necesite Voy a ir con un poco de tomillo No demasiado Lo que me interesa esto es que le dé sabor Claro ¿Sí? Y acá tengo un poco de romero seco Vamos entonces con esto al horno Muy bien Yo le voy comentando ya a la gente Yo traje acá batata y zanahoria que ya la herví Sí Acá tengo papines que ya los herví Mucha gente cuando hace cosas al horno Siempre se pregunta en qué momento tengo que poner las cosas Claro Si yo quiero poner una abornición al lado de este cordero ¿En qué momento lo tengo que poner? Porque la gente trata de calcular todo el tiempo De que salgan al mismo tiempo Claro Entonces una muy buena trampa o estrategia Es adelantar ya esto Ah Yo preherví entonces la zanahoria como ves acá Sí Está blandita, la batata ya está blanda Ajá Y los papines ya están blandos ¿Sí? Entonces yo cuando esto esté a punto de terminar Si cuando yo lo vea que está ahí meto Y van a salir sí o sí al mismo tiempo ¿Sí? Genial Estamos cocinando en GastroCenter Que es donde venimos Porque como Fabi te decía recién al explicarlo del horno Están todos los implementos que necesitas Para un emprendimiento gastronómico Te invitamos a que vos también pases Está ubicado sobre la avenida O se ve a Yala Y en el tercer piso probás Todo lo que se vende en planta baja Ya hablamos entonces de lo que vamos a usar de guarnición Sí Los corderos están en el horno Vamos por la salsa Tengo ya la sartén acá calentándose Voy con el vino ¿Sí? Ok Que es lo que vamos a buscar acá Que esto se reduzca ¿Sí? Bien, bien reducido Ajá Voy a poner más o menos medio litro de vino Es lo que tengo que colocar ¿Y se condimenta o el vino así tal cual? Primero vamos a dejarlo así El vino tinto cuando empieza a reducirse va a ser muy dulzón Sí El tomate le va a agregar un poco de dulce Entiendo Vamos a agregar un poquito de azúcar para que reduzca más aún Ajá Entonces todo eso va a ser bastante dulzón Sí Y encima con los mismos sabores del vino, el dulce Más lo especiado en nuestro cordero Ajá Eso va a ser como un plato bien redondito Mmm, qué rico, ya está, me encanta Más o menos el equivalente a tres cucharadas No necesito agregar demasiado Dale Si no va a quedar como muy rojo, muy tomatoso ya Entiendo Acá la idea es que esto me va a ir ayudando a reducir ¿Sí? Entonces ya le voy revolviendo Y cuando esto esté a punto, cuando le faltan así cinco minutos El famoso eso que vemos que ya se va así Se napa la cuchara, es técnico de la palabra Ok Ese cuando te queda la cuchara así y se queda ya bien reducidito Sí Ese es el punto que vamos a buscar primero Ahí vamos a agregar los cherries Porque yo no quiero ir cocinando con los cherries que se machicharren Claro Yo quiero que esto se vea en el producto final ¿Sí? Clarísimo Y le recordamos Fabián a la gente que estamos utilizando esta sartén que es de Pensofal Las ollas que usamos en el segmento de cocina en Cistados también son de Pensofal ¿Por qué las elegimos? Te cuenta Magda Encontra en GastroCenter la mejor marca italiana de ollas y sartenes Pensofal Cuerpo de aluminio con revestimiento interior antiadherente Bioston Pro de nueve capas Efecto piedra con revestimiento externo antiadherente Inalterable y fácil de limpiar Ambos recubrimientos son totalmente a base de agua y libres de solventes dañinos Puedes ver, mirá, cómo se fue ya reduciendo y está más espeso ¿Te das cuenta? Totalmente Bueno Vamos con un toque de miel negra ¡Ay, qué rico! Esto va a hacer que sea aún más dulce pero también va a hacer que reduzca más aún Ok Hasta que se quede como esa textura tipo miel, ¿sí? Lo dejo ahí mezclándose Estoy a temperatura súper súper baja, no le apuro, ¿sí? Vamos entonces ahora con los cherries Vamos a cortar los cherries por la mitad Y vamos a ir agregando acá Vemos cómo va quedando estos cherries Mezclados con el vino tinto Les sigo dejando ahí que se cocine Tenemos nuestro cordero Sí Vamos viendo cómo va quedando lindo El color que fue tomando ¿Ves cómo quedó la sal encima? Nos está absorbiendo todo Tenemos nuestra batata, zanahoria Vamos a poner en el costado Ok Esto yo lo tengo que hacer pensando también De que esto así como queda Me va a ir a la mesa ya Esta bandeja se puede ir así mismo a la mesa Ah Entonces ahí Voy metiendo un poco por abajo Ok Tengo los papines Los papines los voy a cortar por la mitad Sí Y mezclándolos así Para tener más variedad Vamos con algo más Un nuevo producto La otra vez estaba haciendo compras pepinillos de primicia ¡Qué genial! A mí me gusta mucho cómo queda el pepinillo Con los digamos carbohidratos Como la zanahoria, la batata Vos sabes que el pepinillo me encanta Lo como en sándwich, en pizzas Nunca se me ocurrió combinarlo de esta manera Entonces tenemos ahí Sí Y vamos ahí con unos pepinillos ¡Qué buena mezcla! Además, además Te va a dar golpes de acidez cada tanto ¿Verdad? Porque viste que el sabor del pepinillo es muy particular ¡Claro! Entonces Ahí Le corto las puntas Y voy Poniendo unos buenos trozos Los voy dejando ahí ¡Genial! Vamos con un buen chorro de aceite de oliva Que esto va a ayudar en lo que queda del horno ¡Claro! Y qué es lo que voy a buscar acá Que esto, digamos Las verduras tomen el color de ese horneado Sí Pero no me voy a preocupar por si está o no cocinado adentro Porque ya sé que está cocinado ¡Claro! Si ya la servimos Le hicimos nuestra trampa Vamos de vuelta al horno entonces ¿Sí? Muy bien Para terminar la cocción Como dijimos Vamos a dejar cocinar esto un poco más Esto un poco más Sí Y después vamos a juntarlo todo ¿Sí? Muy bien, perfecto ¡Oh! Ahora sí Ahora estamos ¿Estamos? Sí Entonces le voy a sacar todo este exceso de sal Porque encima de esto ya vamos a ir con nuestra salsa Claro ¿Ven cómo quedó nuestra salsa? ¿Ven? Genial Lo espesa que quedó A ese punto tenemos que llegar Empezamos con medio litro de vino Sí Y ahora nos quedamos con esto nomás Claro Vamos con la salsa Encima del cordero Perfecto Encima del cordero Y si nos queda un poquito de salsa lo dejamos aparte Muy bien Colocamos entonces receta en pantalla Para que vos le tomes foto Y sepas bien los ingredientes que Fabián utilizó Para esa exquisita salsa que hizo Para el plato, la guarnición, etc Te invitamos a que ahora que llega la Navidad Mañana ya compres todos los ingredientes Y prepares este plato para compartir en familia la fiesta Vamos con unas verduritas ahí Ok Quiero tirar un poquito más de salsa Dale Sí Ahí Y por favor degustarlo Espero que lo disfrutes Pero con gusto Ahí va A ver qué tal Qué miedo Yo lo que tengo miedo Le busco el sabor a Catino Lo encuentro Me encanta Buenísimo Está rica la salsa, ¿verdad? Buenísima ¿Sabes qué? Súper crocante La costrita esa impecable Eso es gracias a que hicimos al horno Y además con la salureza ayuda a secar la parte de afuera Claro Nos encontramos a la próxima Sí, volvemos a cocinar Pero antes tenemos que brindar Y sí Sí, ya llegan las fiestas Me parece que esta es la última vez que me veo con la gente Hasta la próxima año nuevo Ah, bueno, claro Entonces, feliz navidad ya, Fabi Feliz navidad a toda la gente Gracias por acompañarnos Gracias por aguantarnos Sí Espero que hayan aprendido tanto como a mí me gusta hacer esto acá Tal cual Salud Que pases una linda navidad Y ustedes en casa Que se animen a hacer esto Porque el plato es realmente delicioso Nos encontramos hasta la próxima a cocinar En Enciestados Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!